Como obtener la medalla nuclear en Call of Duty Mobile Nos indica la medalla esta que nosotros debemos hacer 30 bajas sin morir La indicación es que cuando tu te metes una partida Si mueres una vez y haces 30 bajas no te va a contar Es en cuanto te metas a hacer bajas, bajas, bajas sin morir hasta completar 30 Entonces vamos a ver si es cierto Llevamos 15 apenas, 15 bajas, entonces nos faltan 15 Aquí damos un poco escondido ellos 25 26 27 28 Y ahí está 29 Y 30 Tenemos la medalla nuclear la cual es esa de ahí Y así es como vas a completar Tienes tu que hacer las 30 bajas en una partida sin morir Para que te pueda completar Si mueres y quieres volver a hacer las 30 bajas no te va a salir la opción Si, en si en si te va a salir lo que es la medalla nuclear Lo que es la nuclear pero no la medalla como nos apareció acá arriba Que decía nuclear Si, eso sería todo este video Cualquier video que tengas Hacenme los saber en comentarios Y si yo te responderé a la brevedad posible Sí, en las redes sociales que estarán en la descripción de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!